Es que Terry se los destruye, ¿vale? Que es un menos dos, loco. Es una locura. Que no puedes entrar, ¿eh? Y porque no ha hecho ningún Resintake, el Asisus, ¿eh? Y bueno, esto ya es la primera partida. Empezamos en Yoshis. Uh, Sonic en Yoshis no puede correr mucho, ¿no? Claro, pero lo mismo va para... Para Mithra. Ya, pero corre, que es uno de los errores de Mithra, si no quieres cambiar la pira. El matar. Y vamos a ver, porque... Ya, conversiones cortitas, 17%, 14%. Parece que esta partida quizás sea un poco más de poke. Hay una conversión corta, no consigue extenderla, pero espera muy bien a Lerdos para extenderla. Mira, efectivamente, Whiff punish al Nair. Parece que Haskweb es perfectamente capaz de hacer esos Whiff punishes. Y ya 100%, de dos... Dos conversiones y media. Y ahora, claro, lo que falta es cerrar la kill. Lo malo... Lo malo es que Sonic también desea que muere pronto. Así que realmente sobre 70 puede una pira hacerle alguna cosita así extraña y... Claro, pero también hay que tener en cuenta... O sea, por mucho que él haga buen Whiff punish, si no consigue cerrar la stalk, puede ser un peligro. Ha intentado paririar el home in attack, que no le sale bien. Otro home in attack para... La Burst Option, eso... Oh, ahí está. Ese AirDodge... Ese AirDodge le va a dejar vendidísimo. Ahí ya te ha dicho el Fire, que son 200 hitboxes ahí en movimiento. Sí. Ese AirDodge le ha dejado vendidísimo. El Spindash que se ha tanqueado, el Side-B de pira. A ver, también ya tenemos que tener en cuenta que es que... Buena conversión. No sé si Kendo tiene siquiera experiencia contra Sonic. Es muy importante en este match-up. Si no te sabes el match-up de Sonic, te va a pillar siempre con las tramas de esto de Fire, con acabado de mis pintas. O eso lo acaba de hacer, de hecho, Javi. Uy. No, a ver, ese F en más, que no va a punishar el home in attack. Muy cuesta arriba a Kendo se le está haciendo esto, ¿eh? Sí. Le está haciendo muy buen Whiff punish, no le está dejando sentirse cómodo a Kendo. Haskun le está haciendo muy opresivo. No le deja moverse. Claro, es que Kendo está intentando jugar a... Coloco la hitbox aquí y Haskun está... Por si tú la colocas ahí, yo te punisho después. Es que no te da tiempo. Por mucho que seas Mithra, y sobre todo cuando eres Pira... De hecho, Pira contra Sonic es una desgracia. No puede moverse. Sí. Y vamos a ver ahora si termina el stock. Es Cerdos que se lo lee, pero no coloca bien el backer. Espindas para volver al centro del mapa. Sí, además no quería darle, quería volver a resetar neutral. Qué buen mix-up, Haskun. Haciendo muy buenos mix-ups para rascar algo de daño con ese home in attack. Es que no abusa nada, tío. Uh, no, le da de milagro y Haskun lo punishé perfecto. De milagro, ¿no? Si es que lo ha dado hasta afuera. Con la primera hitbox sí le podría haber dado, pero lo ha hecho demasiado temprano. Porque le podría haber pillado el roll, pero la ha tirado demasiado temprano. Porque tendrá dos hitbox bola, en plan... Claro, tiene la hitbox típica de delante de un upshot. Y bueno, por fin, haciéndole el edge trap, le... consigue con ese fetil llevarse la primera stock, pero es que le saca una stock entera y ya 42%. Madre mía, ese movimiento, creo que ha sido un... un B-reverse side-by, ¿eso se puede con Sonic? Sí, se puede. Pues sabía que se le podía hacer B-reverse al side-by de Sonic. O sea, no sé si se le llama B-reverse, sé que se puede, o sea, que hace que el momentum sale disparate al otro lado. Sí, lo he visto más de una vez. No sé cómo se hace, pero lo he visto. Y vamos a ver ahora por qué Hasco puede que ya esté en modo de chill. No, él nunca está chill. O sea, él siempre juega tranquilo y siempre juega al read. O sea, él nunca... Y una cosa muy buena que tiene Hasco es que le he visto sets perder de 3-0 de paliza. Jamás he perdido el mindset. Nunca le he visto tilted, o sea, a lo mejor acaba la partida y si se pone... ya sabes, pensando y tal en la partida, lo bien y mal que lo haya hecho, pero lo que ha hecho durante la partida nunca se le veo que se le afecte mucho al mindset. Es un jugador muy consistente. Quizá ese caso después del set, ¿esto es un regret? Efectivamente, pero no va a llegar a nada. Quizá debería intentar buscar el downer porque ese down tilt no va a conectar ya nada. Eso puede ser muerte. Ese DI hacia afuera puede que le cueste la vida. El photon edge alto, muy buena opción. El abs más, que va a ser puniciado con un F más pero que todavía no va a matar. A ver, ya pira, yo creo que le roza y explota. O sea, no hace falta que... Claro, pero ya está a 111 pira. Hay que tener cuidado con... Con alguna conversión que te pueda meter Sonic que pueda hacerte el kick confirm de down B cubriendo un montón de espacio con el dash attack. Y ahora en posición del strapping donde Hasku más brilla. Uy, le espera ahí el roll. Uy, eso es muerte. Dios mío, Hasku ha dominado la partida de una manera, o sea... Sí, sí, sí. Pero no solo haciendo abuso de la velocidad de su personaje en contraste a la de Mithra, sino que además es que en ese juego de borde no se aspira, por Dios. Porque te ha castigado siempre que te has vuelto. Ha empezado a hacer... Ha cogido muy buena ventaja al principio con esos whiff punishes y después simplemente ha encontrado a las kills bien. En un margen de 30 segundos le ha hecho un 100% a 0. Hasku, poca broma, pero es un hombre que si coge ventaja no necesita más. Claro. Y ha aprovechado muy bien quizá lo que hay que hacer. O sea, ha hecho lo que hay que hacer en el matchup que es ese whiff punish, creo yo. Cambia de Araen. Al fin y al cabo esto no ha funcionado para nada. Ha sido... Ha sido muy complicado. Quizá le vaya mejor con Araen. Pero siendo un personaje tan lento quizá intente abusar un poco más de la inexperiencia de Hasku. Intentar buscar algún Lestrap con el con el Arcfire. Y veamos cómo empieza. Un poquito de Thunder, un poquito de proyectil para dejar a Hasku a raya. Ojo, ha empezado muy bien con Araen, ¿eh? Sí, buenas conversiones. Sale ya la Level Sword a pasear. También te digo que los proyectiles no sé hasta qué punto los va a aprovechar del todo bien porque es que Sonic es tan rápido que esos Arcfires no le van a dar nunca. Claro, es muy difícil realmente sacarle todo el provecho. Serán muy buenos con Lestrap y el Thunder para parar algún approach. Ahí lo tienes. Le pilla ahí el homing attack con el Fer. Buen homing attack como mix-up. Muy bueno el homing attack como mix-up de Burst. De nuevo, pillando los Spindashes con Thunder. todo Thunder tranquilamente ese Arcfire que no va a conectar. Ahí lo tienes que ir cogido. Muy bien, muy bien. Muy bien aprovechado ese momento con el aire. No vuelve. Le pilla ahí con el Fer. Esto puede ser muerte. El Arwing es muy gaseable. Claro, pero el Arwing no tiene hitbox por arriba entonces eso puede ser que bien punisheado con ese upper al fallo del homing attack en la plataforma. Sonic y los machos que sufren. Quería decir que el Arwing es muy punishable desde arriba pero Sonic no tiene esa hitbox super punishing porque no tiene ese der miti que no te envía hacia abajo que no sea tan risky. Pero bueno, y por ahora Kendo consiguiendo la ventaja 33%, la kill un poco atascada para Hasku. Eso no va a matar todavía pero puede que con el tech chase nada, busca el tech hacia adentro. ¡Se ha pasado por debajo! El forward tilt al final es una ataque que mata mucho. Claro, pero ha hecho forward tilt y con lo que se ha agachado del forward tilt ha pasado por debajo del Thunder. Ojo, el low profile es una realidad. Sí, sí, sí. Sonic no es especialmente alto. Claro, y con el F tilt pues se ha agachado aún más y eso le puede venir muy bien a Hasku porque primero es una interacción que puede a lo mejor tiltear algo a Kendo y decir, madre mía. Sí, a ver, ha sido un poco joder. Y por otra parte ha conseguido cerrar la stock que se le estaba atragantando un poco y bueno, pero por ahora sigue estando por detrás y Kendo manteniendo la distancia buen uso de proyectiones. Buen uso de la Levin, ¿eh? La Levin gastada da para tramitas y se nota que quien no lo conoce. Buena decisión de Hasku de saltar ahí. Nada. Ahí, con Levin hay en plazo si juega bien es imposible siempre se le da Levin. Dios, qué daño, 30% de dos hits. Gastas Levin, ¿eh? Vamos a ver si Haku puede hacer algo ahora porque realmente Kendo se está defendiendo muy bien, aprovechando muy bien la Levin y el Sword. La situación de Strap, qué buen Arcfire. Y le pega con el Dao en Smash. Oye, qué bien está jugando Kendo. Y ese Spike que va a pillarle el two frame a Hasku. Esa Levin ha sido enorme, ¿no? Como muy gordo el hito. Ha jugado genial Kendo. A ver, su main original era Daraen. Claro. Ha utilizado muy bien los spells y ahora vamos a ver cómo con el Down Smash cubre ahí que dura mucho y le pilla ahí el two frame con la Levin. Es que qué pedazo paazo, ¿eh? O sea, la Levin y el Sword ahí es enorme. Y veamos si Haku puede adaptarte. A lo mejor decide un cambio de personaje igual que... Sí, probablemente. Ha sido muy bueno. Ha cambiado Kendo. ¿Me entienden? Parece. Va, va a intentarlo con Sony otra vez. Se ve cómodo. Sí, cree que puede hacerlo. Me parece que van a cambiar algo. Vamos, la musiquita. Esta música es muy rítmica, muy buena, muy chula. Y veamos cómo le sale la tercera partida a ver si Kendo sigue dominando con... con Narain. Oh, Haku se adapta con Sonic. Está jugando Haku muy bien con Sonic este torneo, ¿no? Sí. O sea, hay machos más hardcore, pero tío, lo está haciendo muy bien con su personaje. Sí, pero ahora no ha recurrido a Lucina, que yo ya he visto. Solo he visto jugar Sonic. Uy, ese homing attack que va a ser puniseado, downthrow, pero que no va a conectar a nada. La espada de bronce que no hace mucho. Aún tiene bronce. Pero ya ha llegado la Leving. Esto sí que pega en las extensiones de Fer. Esa. Esa. ¡Uf! ¡Dios mío, qué peligro! Ha sido muy bonito, muy excelente cómo hacerlo así. Sí, el homing attack ha sido muy buena idea. Estaba pensando yo qué ataque podría usar Sonic ahí y efectivamente el homing attack es exactamente lo que necesitaba. Pero Kendo se ha defendido tan bien ahí. El Hasko está en peligro de comerse un downer. Ahora mismo en esa posición de neutral está buscando Hasko la forma de entrar, pero es que los proyectiles son una molestia. Está costando mucho el Elwin. Ha esperado muy bien Hasko para que Kendo tirase ya el Elwin y no estuviese en peligro. Eso puede que sea muerte. ¡Uf! ¡No! Pero sí. Esa espada eléctrica está fastidiando mucho al erizo, tío. Sí, le está costando mucho. Hasko que se ha comido el Arkfire. ¿Ha cancelado la carga del tomo eléctrico? Sí, cuidado porque... ¡Uf! Pero ¿cómo ha hecho para cancelar la carga del tomo eléctrico a un Arkfire? Porque lo ha cancelado al momento. Yo no he visto que soltara un libro. ¿Ha sido en el suelo? No, ¿Ha sido en el aire? Pues en el aire. Puede que con saltos. Salto el fire. Pues lo ha hecho frame perfecto. Ha sido un insta el double jump. Vamos a ver si... Porque ahora 117 en Kendo. Haku por ahora no está recibiendo mucho daño y no es su segunda stock. Intenta el peñetazo, el grab que no conecta, el backer que pilla el salto por fin se lleva la stock. ¿Cómo sabía que tenía que saltar? Porque no iba a ir andando con la velocidad de tierra que tiene Robin y iba a saltar. Vamos a ver porque le pilla el roll con el nerf. Bastante daño, 38. 38. Uff. Otro nerf de Robin. Uff, tiene muy fuera. Peligro. Le va a ser fuego por la frente. El sour spot del backer. Otro airfire. Parece que le cuesta mucho a Sonic atravesar esta magia. La barrera de spells es un poco molesta. Y airfire va a ser un punish. Le ha pillado muy justo el airfire ahí y no ha reconocido que podía meter el EPS más. Es que le ha dado desde la base, tío. Y ha empezado poco a poco a elevarse. Cuando ya se le había dado el lag de haberlo convocado con las manos. Uff. Esa conversión Fer Ferner que va a ser 42%. Kendo está como una cabra con esos nires ahí. Madre mía. Como con Bea. Eso va a ser un grab al regular get up. Intenta down throw para buscar el jimpeo pero no lo consigue. Buen ángulo de Kendo. Buen mid-reverse con el side beat. Ha sido muy bueno. Pero está hasco que no está encontrada la forma de entrar. Ahí está. Pero ese es más todavía no va a matar. Por poquito. No lo ha enviado a Minecraft. Eso va a ser otro homing attack. Qué bien lo está haciendo. Otro homing attack pero buen tequeo Fer. Por favor. Está siendo. No tiene libro. Ha sido el mejor la saga del torneo. Ha sido muy clean. Ha hecho tres landspikes intencionales y esos homing no han sido arbitrarios para nada. Están súper bien dirigidos. Cuidado. Después de hacer eso no me hagas esto. Y eso no va a conectar a FMAZ de milagro menos mal porque eso habría sido la stock asegurada. Sobre todo en el ledge porque es que no. Buen homing attack. Está claro es que el homing attack es muy no puedes abusar de él tampoco. Claro es muy risky. ¿Ves? Ahí lo tienes. Vamos a ver eso es un se sale ahí con el muelle nosferatu que no conecta. Yo lo veía muerto o sea con ese cuando te da el arcfire en el borde el peligro el thunder que deja no consigue dejar conatar ese arc thunder que a mí se ha dado a la plataforma de milagro o sea arcfire perdón le habrá dado el aleving con la source porque le ha dado muy raro. No he visto qué movimiento ha sido. El nire puede ser. Creo que no tiene sour ¿no? Y ese backer el backer sí que tiene sour Lo ha hecho muy bien Hasco al final pero es que esa magia esa par de las magias le ha hecho mucho Le cuesta mucho avanzar a Sonic Borde hemos venido aquí Casi habrá cambio de personaje Vamos a ver la última No lo ha hecho mal lo que pasa es que ha tenido momentos muy Sí ese arcfire que ha recorrido eso es un buffo que le hicieron a Robin que hicieron que dar falla y recorrirse más distancia Por cierto me surge una duda durante el set se elige personaje y luego mapa ¿no? No cuando ya se dan las segundas partidas se elige mapa y luego personaje La primera partida se elige personaje primero la segunda se elige personaje después Eso nunca me ha quedado muy claro Y con gente que utiliza comains como por ejemplo Hasco me lío un poco cuando uno va a otro sitio o va a otro Y mantiene Sonic No se rinde quieren mantener al Sonic Qué bonito Lo intenté hasta el final Y vamos a ver ahora un mapa quizá un poco más amplio Unas plataformas más convenientes quizás Artfire buen rol para salirse de ahí el Art Thunder que me sea Esos homings están súper bien metidos Sí, está usando muy bien el homing no está usando demasiado de él aunque le haya costado Ahí está, arriba Le ha costado a lo mejor algunos punishes pero en general lo ha usado muy bien Nerafer que va a hacer mucho daño Ojo aquí tienes aquí tiene espacio ¿eh? Claro Aquí Hasco tiene mucho espacio Buen homing pero le han instantáneamente del Art Fire muy inteligente o el Upper que le corta el Nera Sonic no consigue landear otra vez homing para pasar por encima de los spells porque Tap Attack consigue quitarse a Haku en medio buen Erdos para evitar el Punish Ahora mismo claro lo que tiene que intentar es manteniendo ese spacing que haciendo ahora así aprovechar para meterse entre los spells Sí, sí, sí ahora está haciendo muy bien está jugando Ay, ¿sabes lo que le ha pasado ahí? Se ha agarrado se ha ido al borde quería hacer full hop desde ahí y quería meterle un bar se la ha visto o sea, se ha visto como ha masheado ese que daba Attack sin venir a cuento y Nástima que haya wefeado eso ¿Qué? Y ahí con el Art Thunder cuidado con el Art Thunder lo deja pasar en este mapa puede moverse mucho más cómodo coge la espada a ver si la utiliza la tira para arriba paciente pues casi se le queda la cabeza ahora tiene Zauron Cuidado con el Zauron ahí lo tienes Levin regenerada también Levin regenerada el NER que todavía no va a matar Esos tomos están prácticamente vacíos y podemos tener juego de libros Ahí tiene el libro que tira el libro que coge el Baker que va a pillar a Hasku metiéndose de lleno Esa espada no le deja entrar al Spinders Es muy difícil Vamos a ver porque 110% puede que Kendo empiece a rascar y esto se le haga más cuesta arriba a Hasku puede que cierre ya el stock pero ese doble fair va a significar de 40% Es que la angulación de la Levin viene muy bien Es muy buena Y viene muy bien para pillarle al Spinders En general Además simplemente como está hecho el ataque En general los Levin attacks son extremadamente buenos el NER de Robins el más largo del juego si no de los más largos Visualmente parece incluso a veces que no pero la Levin es enorme No, es muy grande El Baker Sauer que hace un poco de daño 76% ya Hasku en su segunda stock parece que Kendo no está consiguiendo adaptarse Hasku al Robin Hasku tiene que buscar la forma de sacar este stock de una vez No puede seguir atragantándose así Tiene que sacarla Tenemos ahí la presión de escudo Hasku que duda un poco Hasku es buenísimo haciendo led trapping pero veo que le está costando mucho Kendo que a lo mejor le está mixando muy bien Sí, yo creo que también está un poco amedrentado Boing Ahí está Sí, ahí está el FTIR por fin Pero eso es la Hasku eso está bien No sé por qué ha tardado tanto en hacerlo Conociéndole, digo Ahí le pilla el rol el NER muy bien Kendo Ahí lo tiene Si te das cuenta Hasku está jugando muy agresivo No se está tomando la paciencia Es que claro si tomas claro llega la Levin llega los spells y le pilla el salto Sí, efectivamente no puede permitirse jugar pasivo y Hasku lo sabe pero no le está saliendo bien Cuidado con esos combos Con el Levin rota le ha intentado hacer algo Y por ahora que le saca un stock entero a Kendo que cada vez ha ido mejor con su Robin ese grab que va a wiffear Está costando mucho a Hasku llegar a ninguna parte Buen texish pero no consigue conectar el spin dash Se le ha escurrido del upper Sí, pero ha conseguido el jab en vez del segundo hit de upper Me cuesta arriba Madre mía las conversiones Nonsferatu que no lo va a puniciar Ha hecho un drag down muy chulo con el faez Vamos a ver si consigue aquí en el extra sacar algo Kendo muy paciente en el bordillo no forzando a la roll sí, creo que Hasku es lo que está buscando está buscando que Kendo intente recuperar el midstage pero Kendo se siente muy cómodo en el bordillo la levin la levin que no conecta esa presión en el bordillo no puede tocarle no puede tocarle es que la levin tiene un dragón muy vasto se acabó la levin ahora es el momento de tirarse ahora es cuando no puede dudar dash attack cubriendo toda la distancia del mapa ahora debe ir todos los rasdao aunque sepa pero la levin se está recuperando poco a poco ya la tiene ya tiene downer que no va a conectar Dios mío Hasku está haciendo Hasku no se detiene lo tiene fuera offstage lo pilla con un jab no tiene salto no puede ser de un superhéroe es que es un superhéroe oh no no puede ser eso ha sido muy buena de Kendo también hay que tenerlo en cuenta Kendo ha hecho una recuperación alta y claro el home in attack ya no puede llegar y se ha matado solo claro porque el home in attack si no encuentra a nadie te vas para abajo y Hasku has dado dicho y va a sal